Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Anillos Hoy vamos a probar este super set de Cosmos para hacer brazaletes Este es para niños a partir de 8 años, vamos a probarlo, vamos a ver las cosas geniales que podemos hacer con este set Ya les presenté todo lo que incluye la caja, aquí tenemos las instrucciones con muchísimas ideas de diferentes nudos, diferentes tejidos Aquí tenemos algunas perlitas en forma de calavera y diferentes hilos en varios colores, naranja, rosa y negro y estas perlas transparentes Y también tenemos este pedazo de cartón aquí Y esto creo que podemos armarlo como una caja para guardar los brazaletes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para armarlo necesitaremos estos clips y también un poco de pegamento Y así las pegamos Como pueden ver utilicé esa liga y un poco algunos clips para sostener la cajita Mientras se seca el pegamento Ahora vamos a proceder a hacer uno de los brazaletes Voy a ver cuál de estos escojo Tenemos los nudos en zig zag Nudos planos Me encanta porque las instrucciones están bastante muy bien detalladas y tienen imágenes que ayudan muchísimo Aquí serán las instrucciones para hacer brazaletes como estos Nos dan también algunas ideas sobre cómo podemos utilizar las perlitas Los voy a colocar aquí sobre la mesa Para que vean con más claridad cómo lo voy haciendo todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, así se ve mi brazalete cuando está terminado Y ahora voy a cortar lo que sobró aquí Con la ayuda de un adulto podemos quemar estos extremos aquí para que no se vaya el hilo y no se desarme Vamos a utilizar este nudito de aquí arriba para sostener el brazalete Vamos a utilizar este nudito de aquí arriba para sostener el brazalete Si queremos podemos decorarlo con estas cabecitas de aquí, estas cabezas de esqueleto Vamos a ver qué tal salió en mi caja Y justamente así colocamos Me parece genial esta torre egipcia está bastante... Así se ve nuestro brazalete por supuesto podemos hacer otros de los modelos que se enseñan aquí en las instrucciones de este set Si ustedes quieren, si así lo desean Si les gustaría que siguieramos probando este set, hiciéramos unos brazaletes diferentes con nudos distintos Escríbanlo en la parte de abajo, en los comentarios Y díganme también cuál de los colores que tenemos aquí disponibles les gustaría que utilizara Espero que les haya gustado este video, denle un like Dejen un comentario en la parte de abajo Y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!